hola hoy os voy a contar un favorazo que me hizo san jose y a ver yo sé que esto es un poco de cara no pero es que la verdad que lo tengo que decir porque no viene o sea hay gente que lo consigue porque es muy chapalante y él pues lo hace pero yo la verdad que estas cosas me dan mucha vergüenza entonces yo no soy mucho de pedir favores así en plan pues eso os voy a contar y lo vais a entender para que sepáis que es una disidencia de verdad porque otra persona a lo mejor con mucha cara la ex lo hace no pero yo no entonces nada que tenía que acompañar a un a una a una hermana que tenía que ir al centro de salud no y es el mismo que al que voy yo y entonces yo tengo que hacerme unas revisiones periódicas más un análisis de sangre va y entonces bueno pues hacía muchísimo que tenía pensado que tenía que pedir cita pero bueno me tenía que cambiar de médico porque ahora por la mañana estoy en clase bueno un lío no total que ya aprovechando de que tenía que llevar a esta hermana digo mira yo voy a intentar pedirle a mi médico pero claro era pedir cita para el médico en ese momento pedir cita para sacarte sangre en ese momento sacarte sangre y luego ya pedir cita para recoger los resultados que eso puede ser otro día entonces claro era saltarme dos pasos por mi cara bonita una mañana a las 8 de la mañana así sin más no total yo dije mira san jose yo te lo voy a encomendar intercede para que para que salga porque ya me lo quito y la verdad es que con tantas cosas que tenemos y eso que me tendría que cambiar el médico y todo va a ser un día así que por favor total que al final llegó a la secretaria le pido si puedo hablar con mi médico me dicen bueno venga habla con tu médico que creo que ahora claro no tiene nadie porque tiene no tiene no tiene pacientes total que voy a mí al médico me dice perdón es que este tiempo es para burocracia tal yo ahora no puedo toda que me salgo súper vergonzada pero no digo mira le ha pedido un favor perdón me puede solo darme el volante para sacar mi sangre me dice vale vale venga total al final la médico súper mona en plan bueno buenísima que me hizo hasta una vamos que me hizo toda una revisión vaya que es que una persona súper buena total que cojo me llevo yo con mi volante de sacar sangre llego a sacarme sangre justo al tiempo porque cierran a las 8 y media pues llegué junto a las 8 y media me sacan sangre bueno además es que ese centro de salud la verdad es que son súper buenos súper bueno y nada y salí con mi pinchazo y ya se acabó y nada dándole muchísimas gracias a san jose porque es que me lo movió todo no y eso no que con la confianza de que ellos están que interceden no y que san jose pues la verdad es que súper efectivo que que es un que es un padre para nosotros también no es nuestro una parte de nuestro padre del cielo no y una parte no o sea que es como nuestro padre no que está en el cielo y que cuida y que cuida de nosotros nada que nos encomendemos a san jose que confiemos y que hay veces que eso que nos hacen favores y ya está que confiemos en san jose